Por acá el amigo Pedro González Compa Chema, compadito por ahí Gracias por la chelita compadre Vamos a decir, cómase más a ver su parejita Que estos se están poniendo ricos Se siguen poniendo buenísimos Entre más sal de vamos Más buenos se están poniendo compadres Continuamos Más buenos se están poniendo ricos No juegas conmigo No me metes en ti No me quedas A quedar entre las calles Divano y perdida Pediendo comida Yo te dije Piensa que dices No ves que la vida Es como un color Cuando subes Se siente bonito Al peor Cuando acá Eso duele un poquito Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Dependiendo tu vida Que yo lo veo Pero no Ya lo ves Ya lo ves Y ya lo ves 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi vida? Yo te juro que todo para mí terminar si me ensinaste la vida si tú no pienso si tú me dejaras? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.